Música Ahora que tengo que pensarlo Hola, hola Bueno, hoy estamos con Leandro Bolmaro Jugador de la selección argentina, sub-19 Y jugador de Barcelona Vamos a preguntarle ¿Cómo se sintió los primeros días de entrenamiento Con la selección mayor? Y bueno, ¿qué aprendiste? Hola Maxi, ¿qué tal? Bueno, los primeros entrenamientos fue un poco difícil Adaptarme a lo que es la selección Pero bueno, al pasar de los entrenamientos Me fui soltando Y agarrando más confianza Con los compañeros Bueno, vamos a hablar de la selección sub-19 Muchas expectativas Pero fracasó el plan Bueno, son cosas que pasan Empezamos muy activos Con confianza Pero después el cruce Nos perjudicó un poco Y no pudimos seguir peleando Por los puestos de arriba Así que son cosas que pasan Partidos que no quieren entrar Pero bueno Seguimos adelante después Para quedar en los puestos Más arriba de abajo Más arriba, bueno Me contaron que estás Muy enamorado en Barcelona Y que tenés novia ¿Es verdad? Sí, sí, estoy enamorado Bueno, vamos por finalizada La nota con Leandro Bolmaro La nota con Leandro Bolmaro La nota con Leandro Bolmaro La nota con Leandro Bolmaro